Hola, Sistema Educativo, bien, te visité el día de hoy porque yo, el cerebro de Mariana Ramos, estoy encargado del 100% del aprendizaje, pero por las clases en línea estamos detectando altos niveles de estrés, ansiedad, depresión, agobio, preocupaciones, aburrimiento, y esto está impactando de manera negativa al aprendizaje, y eso yo no lo voy a permitir. Entonces, yo, el cerebro, y todo lo que conformamos a esta próxima Sistema, queremos darte estas recomendaciones de cómo a nosotros nos gustaría que fueran las clases en línea. Bien, nosotros creemos que la educación debería ser interesante, apasionante, enriquecedora, apacible, incluyente. Que a nuestra estudiante le den ganas de decir, Dios, tengo ganas de entrar a mis clases en línea, para entonces yo poder decir Hola, Departamento de Aprendizaje, es para despertar el interés.